A ver, que yo no te odio, simplemente he dicho que si estuvieras en un incendio y yo tuviera agua, me la bebo y punto. Es que la gente es muy sensible. No me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento. Soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más.